¿Qué quiere el baileador? ¿Y lo que quiere el cuyo cliente? ¡San, san, san, san! Ya se acaban los trompetas, repiten los buenos ya Van anunciando, señores, que la rumba va a empezar Van anunciando, señores, que la rumba va a empezar ¡Morlando, el sanzado de arroche! ¡Morlando, el sanzado de arroche!